Hola a todos y a todas, soy Cero Dachan y aquí estamos continuando en el let's play de Paranormal Syndrome. En el episodio anterior, no sé hablar desde el principio del episodio, terminamos la primera parte del capítulo 3, pasamos de la versión abandonada del sitio donde trabaja Himuro y todo ello, a directamente el infierno. Así que supongo que en este episodio terminaré mucho el capítulo 3, tras terminar esa parte, si no, no lleva mucho tiempo. Así que vamos a continuar, a ver, ahora nos persigue el otro mono y tenemos que escondernos, así que será interesante. Por aquí había un sitio para esconderse, así que hay que tenerlo en cuenta. Y el bicho salió de aquí, así que vamos a investigar. Una fotografía. Vale, es lo de antes pero azul. A lo mejor hay que teñirlo o algo así. Escritorio, no hay nada útil. Tenemos algo aquí... No. Esa que es para... Un olor a quemado. Vale, esto hay que encenderlo. Una entorcha por usar rituales. No me gusta descansar en un lugar como este. Hay un modo creciendo ahí, uff. Eso puede ser tóxico. Aquí viene, me queda. No, estaba cerrado. No, estaba cerrado. Naraku, infierno. Pero, ¿qué sim... Mmm... ¿Qué simboliza eso? O sea, es... ¿Cimento, una tierra distinta? ¿Está más profundo? No sé. El punto de apoyo se está cayendo a pedazos. Los infiernos más cruz... Eh, cruzas al revés. Hierro oxidado. ¿Y qué hacemos? A lo mejor tenemos que volver al... Porque aquí no hay nada. Así que a lo mejor tenemos que volver... ¿Al tren? ¿Podemos volver? O sea, creo que no. ¿Qué hice? ¿Se lo apreté aquí? No sé qué hice. Vamos a ver esa imagen otra vez. Pero me asustó el ruido, ¿eh? No me lo esperaba. Ah, vale. La tenemos aquí. ¿O no? ¿Dónde? ¿Dónde está la fotografía? Ok, vamos a cargar rápidamente. Ahora verla otra vez. Que no sé si no... A lo mejor se abrió eso, quizás. Si hacemos esto ahora aquí... Vale, esto se mueve. Y vale, sí se abrió esto. Pero vamos a mirar... Rápidamente la fotografía... Que parece que solo la podemos ver una vez. Bueno, no sé muy bien qué pasó, pero vale. Supongo que me lié... Con el que cargué y el que guardé. No sé. Pero bueno, al menos... Hemos avanzado. Más infierno. Están aquí... En algún lugar de por aquí... Nos empezaron a perseguir los bichos. ¿O qué es otra cruz? No. Interesante. Diccionario. Libro religioso. No me lo esperaba en algún lugar así. Lo sabía. De pronto sé por aquí... Hay algún sitio para esconderse más cerca. Que el sitio que hay. Pero bueno, al menos la musiquita es... Animada. No, 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 no es de aquí. Mierda. ¿Por aquí no fuimos? Ah, no, si es de aquí. Pues vamos a ver si... Si conseguimos volver. Sin que nos mate. Vamos. Al menos se quedan atrapados en el sitio de esta forma muy fácil Pero veo en este sitio que hay un montón de esquinas Entonces, si consigues que se atrape es muy fácil que no te pille mientras corre Pero vale Vamos a investigar que más alguien hace a... Biblioteca o... Sitio con libros Vale, ya estamos teniendo aquí Vamos a ver El religioso Se le pertene el tiempo Aquí no parece que haya sitio para esconderse Así que algo interesante debe haber aquí No, pista 7, vale En el capítulo 3 de la mitad hay varios interruptores importantes que serán necesarios para avanzar Como el de la cruz, vale Se puede investigar el lugar de su pecho, se trata de investigar los alrededores Vale, hay que investigar más de lo normal Vamos a ver, algo tiene que haber aquí ¿Qué? Este monstruo lo he visto antes en un juego ¿Podría este mundo ser parte de mi memoria? ¿Qué monstruo? Esto no es un monstruo, esto es una tontería Al final es el monstruo ese No sé, pero seguro que al final no nos lo explican Ah, pero... Hidro rojo, oh Hace sonido cuando intento sacudirlo Pues voy a guardar antes de intentar abrirlo Por si nos mata Hay algo dentro Llave para el otro mundo Eso es interesante Sale de control ¿Será el sitio aquel que... Que estaba cerrado? Ahora veremos Las personas ganan esto, tienen mal gusto Oye A lo mejor sí tiene que ver con el juego ese Si ya hay dos veces que mencionas un juego que jugaste Pues posiblemente si... Si tiene que ver con eso, digo yo Quizás ese juego estaba maldito Y es lo que te dio el síndrome par normal Vale ¿Saldrá algún monstruo por aquí? ¿Por aquí? Parece que no Pero seguro que en eso sí sale No está encendido Una respuesta ¿Qué clase de lugar es este? La pantalla no se mueve ¿Esto es qué código? No tengo ningún código Una respuesta Porque me da que cuando... Pongamos el código Esto se va a abrir Nos van a perseguir Datos No entiendo O esto es lo que se va a abrir No sé ¿Qué es eso? Vale, hay que... Supongo que tendremos que encender esta parte Que tenga energía Para que funcione bien Y luego introducir el código A lo mejor... En el otro lado hay que introducir también un código No sé Ok, pero aún tenemos bastante más que investigar por aquí Así que vamos a ver ¿Por aquí debajo se ha restaurado este sitio? Parece que sí Vamos a subir Por aquí Hay otro de estos ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Podemos caminar por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un interruptor! O sea que no todos los interruptores están escondidos ¿Alguien me va a perseguir por aquí? Vale, parece que no No tengo ganas de sentarme Bote Nada en particular Aquí no vamos a poder esconder seguro Así que es bueno saberlo Lo peor Ropa rasgada Nada Supongo que este será un solo sitio para esconderse Sí, porque definitivamente aquí te puedes meter Así que... Parece que en los sitios en los que te puedes esconder no hay nada más Solo... Solo solo un escondite Pero me pregunto qué es lo que habría o... O a... O lo que sea que hizo O lo que hagamos de pulsar Hmm... Estoy seguro que se va a ver con algún interruptor o algo Vamos a ver si... Si es con el interruptor A lo mejor esto encendió el... La electricidad No, no, no lo vemos Volver a abrir Ok, pues vamos a ver si... Se hizo algo distinto Ah, eso es lo que se abrió ¿Qué se supone? O sea, está claro que es un esqueleto Pero como que la columna está... Enterrada en el suelo ¿Cómo se sostiene eso? Uh... Todo espeluznante Mmm... A lo mejor fue... Lo de la... La zona que... Oh... No, vale No, esto sigue igual Vamos a mirar si aquí hay algún cambio Si no, supongo que será en el sitio ¿Qué? Sí, aquí no parece que haya un instinto Es más, esto parece que sea El último cita al que tengamos que ir Perdón, estamos en un pueblo Seguro, sin limita de que Por ahí saldremos, no sé Estamos yendo un poco lento, pero Al menos creo que estamos yendo No nos estamos perdiendo mucho Sí, vale Más bien porque no tenemos tantas cosas O sea, no tan poquitas cosas en general ¿Qué es esto? Alguien nos van a perseguir, ¿verdad? Al menos tenemos el sitio que él no quiere mirar Hay donde nos podemos esconder Así que no creo que sea problema Vamos a ver, a lo mejor hay un... Vale No sé muy bien dónde estás Vale, es ahí Sabía que me ibas a perseguir Y creo que das incluso menos... No sé si es que das menos miedo que tu otro yo O que ya estoy acostumbrada, pero... No sé Creo que ellos no tenemos sitio para escondernos Así que... Supongo que hasta que no entramos en una nueva zona No nos volverán a perseguir ¡Oh no! ¡Mierda! Oh Dios, ahora no tenemos que esconder más de una vez ¿Pero dónde? Forza y misiles, mierda ¿Será el bicho este? ¿Será? Mmm Dije, ¿dónde será? No sé muy bien por qué, pero bueno Mmm Ah, ¿y dónde se supone que me debo esconder yo aquí? Mierda ¿Puedo dejar que me mate? Mátame, anda, mátame Venga No son difícil, niño Para no malgastar este sitio, básicamente Pero no sé muy bien por qué... Salimos, o sea En la... Eso anterior ¿Dónde nos podemos esconder aquí? Es que aquí no veo ningún sitio ¿Dónde nos podemos esconder? ¡Oh! Vale, no tengo código aún Necesitamos ya dos códigos O sea, cuando le golpeamos Vale, porque no desaparecí Hasta que no le demos ciertas veces Pero, ¿por qué saliste? Mmm Es que aquí no tiene pinta de... De que podamos... Hacer nada O sea, escondernos No sé El punto de apoyo se está cayendo a pedazos Creo que recuerdo haber visto Algo como... Como esto que hay en el suelo En la habitación que está arriba A la derecha ¿Y si ahora lo podemos coger? Porque creo que lo investigué Y no me salió nada Pero quizás teníamos... Oh, mierda O sea, ahora sale un poco random Al menos hoy nos podemos esconder aquí A no ser que vuelvas a salir Como simplemente este no es un buen sitio Pero ahí está El sitio ese La cosa esa Vale, no vas a salir O sea Si sale de arriba Es como el nuevo nivel Ahora lo podemos coger Ah, si Ya pasó conmigo Rejilla de metal Ok Entonces, antes de ese sitio Ya no lo tenemos O sea El bicho este salió No porque fuera random Sino porque Avanzamos un poco en En lo de Volver a darle a eso Quizás Como hice lo de descargar No le había dado otra vez No le di otra vez Entonces no tenía El evento activado Bien Oh Interesante Oh, hay otro De eso para encender Vale No sé muy bien Para qué sirve eso Esto es para esconderse Obviamente Esto significa que aquí No habrá nada más Aquí seguro que es donde Guardan todos los cuerpos Que Que matan en En el tren Ok Le dimos a ese Que no sé No sé de qué sirve Y tenemos un sitio Para escondernos Así que está bien No hay otro Aquí No sé Lo bueno es que Si le das una vez Sabes que Hay que darle Sí o sí Porque no le puedo Volver a No No Mierda Déjame hablar Maldito Quiero explicar Lo que estoy intentando Lo que me he dado cuenta Ay mierda O sea Lo que estaba diciendo Es que Algunos instructores A veces los tienes que Encender En un cierto Orden O O quizás Dejarlo encendido Y otro apagado Y qué sé Pero con este Sabes que Como no lo puedo Volver a encender No creo que el juego Sea tan cabrón Como para que Te equivoques Y no Puedas volver A no ser Que tienes que Cargar la partida Tenedor amarillo Vamos a ver Qué es esto No tengo sangre 3824 Son dos sitios Donde tenemos Un código Vamos a mirar Aquí primero Supongo Una pregunta ¿Puedo usar? Uh ¿Por qué está Esto abierto? Ah Es lo que abrimos Con Con los ojos Quizás Ah Es una forma Más rápida De venir Bueno Más rápida O Interesante Vale Puedo Ay mierda Lo que me estaba preguntando Es ¿Podemos hacer esto? Vale No El número 3824 Código clave Confirmado Hemos abierto Otra cosa Que no tengo ni idea De qué es O sea Es que hay tantos ruidos Y Pero no tengo ni idea De dónde provienen O sea Provienen de aquí arriba O Aquí no hay ningún cambio Aquí tampoco Así que debe ser por abajo A lo mejor Bueno No creo que sea En En el nuevo pasillo Este ¿No? ¿Sale algo más aquí Que no tenga alguna pista? ¿Qué ha abierto? Pues no lo sé Micoto No lo sé Ah Pues sí Vale Bien Qué terrible Cossos poderidos Hay algo aquí Llega para el inframundo Sale de tortura Quizás sea Espero que no los persigan ahora Porque creo que no tenemos sitio Para escondernos ahora Sí Y dije Ahora dos veces Supongo que será Del sitio Ese de arriba Skye No sé si No Van a volver a perseguir Skye En ese sitio No sé cómo esconderme No sé dónde esconderme Pero no vamos a probar Por si acaso A ver Esta de aquí Decía que está cerrada Con un poder Raro Pero Vale Estaba cerrado Porque Nos estaba persiguiendo El bicho Ok ¿Esto qué es? Ah Ah Teletransporte Ok Quizás eso no sirva Para despistar Al bicho O lo tendremos que usar En algún momento De forma obligatoria No sé Pero mola O sea No es que sea Lo más seguro del mundo Ir pisando Símbolos satánicos O símbolos extraños En el suelo Vamos a probar aquí Vale Pero oye Nos ha salido bien ¿A quién nos va a perseguir El bicho? Parece que no Antes de mirar esa nota Vamos a dos Ah Aquí nos podemos esconder Creo Supongo Espero Si hay dos A lo mejor Nos podemos esconder Dos veces Supongo que lo de coger Una motosierra Una sierra O cuchillas O cosas así Para defenderte No va contigo ¿Eh Mikoto? Pierna derecha Aquí vamos Guardando Los cuerpos Por trozos Son organizados Aún no sabemos Para qué los quieren Si probablemente Los coleccionan O se los comen O los venden O qué Pero oye Al menos Sabemos que A lo mejor Tenemos que buscar En algún momento Tenemos una Una nota que diga ¿Entre las piernas Hay algo? Bueno Eso suena mal Pero eso Eso Elige una ¿De qué manera Quieres morir? Yo preferiría No morir Ahora mismo Soy muy joven Y tengo toda la vida Por delante Pudin Sí Estoy seguro Que Oh Hay masito Para esconderse Esto no me da Buena espina No te agrabe Te da Vale Antes de mirar Lo que sea que hay aquí Porque Es obvio Que es una Trampa O algo A lo mejor Es como el cuchillo Que nos lo dieron Como Ey Por si te quieres suicidar O a lo mejor Nos dicen Ey Este pudino Está envenenado Vamos a mirar Esto primero 53 84 53 ¿Era 84? Yo se me olvidó Código confirmado Esto es una transferencia Destino de transferencia ¿Qué? ¿Lugar de ejecución? ¿Qué? O sea Yo pensé que no iba a teletransportar Pero a lo mejor Lo que cambia es la puerta Vale No tengo ni idea De para qué funciona esto No tengo ni idea De para qué Funcione ¿Cómo funciona eso? Porque este Si te parece el mismo A lo mejor es ¿Dónde nos lleva esto? Vamos a hacer esto Por si acaso no No quiero caminar Todo el ¿Puedo caminar de vuelta? ¡Sí! ¡Ah! Para ir más rápido Mola Al menos Gracias por darnos la opción Supongo Claro Es el sitio El ritual Creo Necesitamos fuego Para hacer el ritual Y vamos a ver Para qué es esto No siento por tratar de matarte Por favor disfruta de esto Ajá Ajá ¿Acaso crees que soy tonta? Eso sin duda Sin lugar a dudas No sé hablar Una trampa Ok pues no es nada interesante Ves armas Y no coges ninguna Pero ¿Y ahora dónde vamos? Quizás podemos O sea Probamos cómo funciona Aquella teletransportación Pero a lo mejor Hay algún sitio Que sea Nuevo Que podamos ir Y que tengamos que ir De esa forma Porque si no No creo que sirva de mucho Si solo te des una versión rápida ¿No? Lugar de evacuación No estoy segura De Que significa eso Pero vamos a intentarlo Como siempre guardamos Para Por si no No quiero Y ok Definitivamente Este sitio Es nuevo Os imagináis Que esto está Esto está cerrado Entonces Has venido aquí Sin la llave adecuada Te quedas atrapada Y mueres Muy bonito el sitio ¿Eh? ¿Y esto ahora qué hace? Oh Dios ¿Esto qué es? ¿El final ya Del capítulo? Creo que sí Creo que sí Hombre Nos queda lo del fuego A no ser que no tengamos Que hacer nada Al final Con nada del fuego De verdad Que sí Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Ok El enfrentamiento final Donde quiera que vaya Va a seguir persiguiendome Vale ¿Y ahora qué? Vale Hay que darle a todo eso Primero Vale Quédate ahí No puedo guardar Vente No, no, no Ven por aquí Vale Por si acaso Seguro que aquí Hay otra Pero Vale Eh Son solo cuatro Porque si es así No es tan complicado Sí Eso no como el final ¡Perfecto! ¿Qué tal la mierda No puedo ir Monasaltarín Ok ¿Me he salvado? No estoy segura Supongo que sí Bueno Estamos de vuelta El tren Mierda ¿Qué bendecimos? De nuevo Este lugar No va a perseguir ahora el último Lo siento por mantener a todos esperando por tanto tiempo La siguiente es carne picada ¡Mierda! ¡Carne picada! ¡Eso es! Mensaje a todo el mundo En vez de la carne en el tren se ha estado resistiendo ferozmente Si la encuentran, matenla Me cago en Se agradece toda la asistencia ¡Dejen de bromear! ¿Quién es carne picada? ¿Hacia dónde tendremos que correr? ¿Serios? ¿Abajo? ¡Carne! ¡Carne! ¿Vas a morir ahora? Pero no guardé Supongo que me tiene que dejar guardar ¿No? ¿Tú serás quien va? ¡Por fin! ¡Oh Dios! ¿Ese quién es? ¿Himuro? ¿Por fin Himuro ha hecho algo antes de que nosotras termine? ¿Nos salvemos por nuestra cuenta? ¿Himuro eres tú? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Oh! ¿Qué es lo que Les habéis matado ¿Con música? ¡Mikoto-kun! ¿Himuro-san? ¡No te he despertado! ¡Qué alivio! ¡Estamos preocupados! ¡Himuro-san! ¡Todos! ¡Muy pobre! Esto no está bien ahora El evento paranormal ha terminado Que claro Que claro Mi kato debe estar ahora mismo Aterrorizada Porque Le han perseguido ya dos bichos en el mundo real Y ahora Ni siquiera puede Descansar durmiendo O sea Le han atacado incluso durmiendo ¿Debe estar pasando lo más Más mal la pobre? Tenía miedo Tenía muchísimo miedo Fue claro Encima Si estás en un mundo En un sueño Estás con el sol Si morirás en el sueño Morirás en la vida real Esto es un sueño Eso De verdad Y Es peor que sí A lo mejor que lo encuentres En el mundo quizás En el mundo No de los sueños Ese Era un tipo de Saruyume Bueno, el sueño ¿No es así? Parece que sí Como que ahora nos dejarán guardar Capítulo 3 Saruyume Fin Ok Pues vamos a Guardar Le dejaré el episodio Por aquí Pues al final nos va a quedar Un buen episodio Terminando este Capítulo 3 Creo que nos quedan Unos Dos capítulos más Creo que Me han dicho Quizás No recuerdo bien Pero Supongo que sea A lo mejor Nos tardamos Dos o tres episodios Por capítulo De los que quedan Aún nos queda bastante Let's Play Si nada Este ha sido el capítulo 3 Me ha gustado Aunque la parte final Como que me ha Sabido A poco O sea Quizás porque Di tantas vueltas En la parte anterior Perdón Di tantas vueltas En la parte anterior Porque esto Sentí como que Había que hacer más cosas De las que había que hacer Y que me perdí bastante Aunque supongo que no Porque esto es un juego Bastante lineal Y no creo que me haya perdido Nada Pero Me da esa sensación Y es un poco extraño Pero aún así El episodio ha sido interesante Me ha Ha sido divertido Excepto Por las veces Que está intentando explicar Y de repente El mono aparece Eso sí me ha parecido Como el Capítulo más extraño Que le falta algo Porque tampoco Nos han explicado aún Que demonios son Los monos Esos de sueño Somos porque Éramos los únicos humanos En ese lugar Y nadie Y no había nada más Que Nadie más Que nos lo ¿Qué me pasa hoy? Que no puedo hablar Bueno Creo que me entendéis Así que Nada Vamos a empezar por aquí Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribiros Si quieres Vendrá la serie Adiós